2.000 familias han perdido por los recortes simplemente lo que era considerado como la tarifa social. Pues bien, Podemos lo que hace es priorizar ese mínimo social, ese mínimo necesario para todo el mundo, para la gente que no tiene, para la gente que está en pobreza. Esa es la prioridad máxima, el mínimo social, garantía absoluta como un derecho humano. En segundo lugar, una cuestión fundamental. Cuando vamos a transitar en el modelo de transición de la economía vigente, que es una economía de casino, de especulación, hacia un nuevo modelo productivo económico de productividad real, la clave, el corazón fuerte de esa transición, es el plan de transición energética. Y eso nos interesa mucho Aragón. Porque la transición energética es de las viejas tecnologías nucleares y de combustibles fósiles a las energías verdes. Las energías verdes fundamentalmente a la eólica y la solar. Eólica y solar, sol y viento, es el petróleo del siglo XXI. Pues bien, en ese petróleo del siglo XXI, sol y viento, Aragón es rico.